todos nosotros sabemos que por qué el lino hace una canción por qué nunca por qué por qué por qué todos me lo han preguntado y pues ahora les voy a hacer mi propieta canción aunque ustedes tienen que suscribir y darle like lo no no y como a este vídeo no le voy a decir aquí estoy en risa por después voy a ir a oto Y blanco Blanco Y blanco Así que eso me voy a cambiar Y ahí voy a la quince ¿Vale? Y ya estoy Todos dicen que mi mamá Se viste así Y es mala Viene del trabajo y dice Niña, ¿qué estás? Andá usted arriba No sé por qué Y andá usted arriba Tu ropa Todos dicen que mi mamá Así es con un cal Mi mamá es una floja Mi mamá es una cosa Pero yo No soy de la hijita Que el de la hijita Niña, ¿qué estás? Mi mamá dice ¿Por qué te ponen Y no sé por qué Y yo de la hijita Y yo de la hijita Y yo de la hijita Y ella me dice Que no Y mi mamá es una Alhandada Que se hace La guapa Siempre anda Y yo de la hijita Si no más Mamá Hasta me compró Un iPhone De juguete Cuando era Chiquita No sé si lo ven Pero ya no importa Y mi mamá No sé Es muy agrandada Pero bueno Todos me dan Like Igual Que yo escuché Por ahí Ahí Que mi mamá Es una agrandada Yo escuché Es hijita Sí mamá Yo sé Que no quieres Que vaya a tu casa Pero esta es mi casa No te tienes Que poner nerviosa Eh, eh ¿Por qué no te metes Con alguien De tu tamaño? Oh, oh Porque no hay nadie De mi tamaño Y así que por eso No te metas Que basta Lloras por mi papá Mi papá Se separó De ti Porque tú Eres insoportable Nadie te mira Ya nadie te absorbe Eso te pasa Por ser tan agrandada Yo siempre uso mi celular Pero apenas Tengo 17 años Y todavía No soy Lo más grande O lo más chiquita No sé Pero antes Cuando era una chiquita Vos me retabas No sé Agarraba tu celular Grababa videos No sé para qué Con esta camarita Que es un espejo No sé Pero todos me ven ahí Y es real Y Y Y Y Y Y Y Gracias.